Vamos, reventamos aquí, planchado, venga, vamos a meter todos los que podamos, va, yo ya no lo intento porque... Entonces tiene de paladar, Antonio, Antonio es un tío legal, Antonio es un tío legal. Vale, Víctor también es maestro, máster, todos somos máster, eh. Así que vamos a ver cómo lo hace aquí. Joder tío, Pikachu, me atacaste a Leipon loco y jodiste la jugada. Gracias por no permitirme subir de nivel, maestro. Menos mal que lo robé yo porque... Me alejé corriendo, eh. Bueno, saltando. Yo voy aquí a... Venga, sí, ¿podemos? ¡Podemos! Venga, ya la apartamos. Muy bien, 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 bien. Le hicimos bien, eh. Ahora falta Pikachu que también ayude aquí. ¡Vamos, Pikachu, remata! Madre mía. Ay, Dios mío, estábamos todos muy justitos, eh. Venga, adiós, guapo. Yo meto ocho puntos, me curo y me voy. Venga, muy bien, venga, muy bien. En modo japonés nunca ha estado. O sea, el juego, cuando estaba en beta, estaba... Estaba en inglés, y estaba en japonés, estaba en chino y... Y coreano, creo, también. Pero nunca ha estado solo en japonés. El juego está disponible en todos los países, o prácticamente en todos. Yo creo que en todos. Pero no está en español todavía. Ni en francés, ni en alemán. Solo está en los idiomas que acabo de decir. Ni más ni menos. Que ya los pondrán a finales de año, el resto de idiomas. Bueno, yo voy bajando ya. O sea, primero los sacan inmóviles, y ya después... Los traducen. Confío en el Greninja, pero me da que confié feo en el Greninja, ¿eh? ¡Vamos, Greninja Master! ¿Pero el ser ahora dónde está, loco? Ah, es que no ha ido, tío. Pero, loco, tío, es que tú eres el primero que tiene que estar aquí. Me cago en 10. Me imagino que quería coger como mínimo eso. Yo lo necesito más que tú. Bueno. No importa. ¿A Pikachu le hicieron el fornicio de una manera? La ulti, tío. La ulti. La ulti del compañero le salvó. No tengo tanta vida como para ir ahí a lo loco. Siendo aquí uno menos, tenemos que... ¡Vamos, equipo! Venga, bien, 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 equipo. Bien, 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 lo sacamos. Lo sacamos, que era lo importante. Bueno, yo ya me retiro de aquí porque no tengo vida. Y voy a ir subiendo. Bueno, soy el defensa, se ve. Me tengo que comer los stuns. Me tengo que comer lo que... Me eche el rival. El de ataques, evidentemente. No, que ya veo a Marco ya... Con sus marquedades. Me lo quedo yo. Nada, se fue. Muy bien, Antonio. Muy bien. Ya verás que te va a gustar más. Jugarlo en... En... En el móvil que... Guau, guau, el lagazo, el lagazo, primo, el lagazo. ¡Ay, por milésimas, loco! Tómalo ahí, cabrón. Un segundo más... Un segundo más... ¡Y lo tenemos! Muy bien, Isa, muy bien. Bueno, vamos a coger el rotón antes, ¿no? Porque vemos que... El pibe está ahí parado, ¿eh? Pero está parado para intentar robar. ¡Que te largues, cabrón! ¡Que te pires! ¡Que te pires! ¡Quieto parado, Julio! ¿Dónde vas, tú, chorizo? Toma por culo, hombre. Ahí te dejo la cota de agua. Yo me piro. Tenía que hacerlo, mi gente. No me quedaba de otra. Hostia, el Absol está por aquí. Adai se va. Es más, Adai se retira. ¡Que va! Estamos en territorio demasiado enemigo y yo tengo poca vida. No me la juego. Vamos, llega a ser ahora que lo tienes. Creo que llegó, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien, muy bien, muy bien, Greninja. Muy bien. El puto Absol este que estoy intentando seguirle, pero... Vamos, reventamos aquí. Planchado. Venga, vamos a meter todos los que podamos. Va, yo ya no lo intento porque rompemos. Bien, 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 bien. Bueno, es normal que vayamos ganando porque hemos metido un montón de puntos. Vale, creo que le robé el Torito. Uy, hostia, ¿qué coño? Uf, qué va, qué va. Ahí hay mucha gente, ¿eh? A ver, qué pena que no vino por aquí, ¿eh? El jodido cabrón este. Bueno, ahí no podía hacer nada. No quería usar la ulti porque estábamos a nada de Zapdos. Vale, el problema es que Pikachu también está muerto, loco. Vale, pero su... su Sindiray... su Sindiray, no, su Jiggly está muerto también. Algo, algo. Mientras no cojan ni nos metan. Vamos, bien. Cuidado porque el Absol no sé si está bajando, ¿eh? Sí, está bajando. Bueno, está tocadito el cabrón, ¿eh? Venga, que nos los cargamos a todos. Nos los cargamos a todos. Nos los cargamos a todos. Venga, muy bien. Cuatro de ellos muertos. Tengo mi ulti aquí para... por si vienen. Venga, 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 venga. Ya nos vamos de aquí. La pena es que con mi ulti no pude... lo que viene siendo... hacerle daño al Zapdos. No estuve tan... tan fino como para eso. Ay, qué pena, tío. Te estoy intentando ayudar, tío, pero no puedo. Buena, 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 ahí, venga, mete tus puntos. Venga, ya está. A ver si alguien se retira más. Voy a ayudar abajo porque... Bueno, ya no hace falta. Estamos todos bien. Bueno, yo creo que podemos ganar, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Está ganada, ¿eh? Yo la veo ganada. Metimos bastantes puntos ahora y... Ellos tampoco metieron tanto. Tres, dos, uno... Time's up. Gran partida, gran partida, gran partida. A veces por momentos había duda, pero... Menos mal que se alinearon los astros y... Y pudimos tirar para adelante, ¿eh? Fijaos, el que más mató fue mi Blastoise. El personaje defensivo. Aclaremos ese detalle. Defensivo. Y aparte también fui el que más marcó puntos. Tres, tres, tres... ¡No! 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 ¡No!